A ver qué nos dieron para comer de rico. ¿Pudimos contar qué queremos ser cuando, no sé? Cuando somos grandes. Y ahora me metí con que me gusta mucho el goceo. Yo quiero ser cantante. Sí. Siempre tuve la idea de ayudar a la gente. Nunca supe bien cómo, porque era muy chiquito. Cuando fui creciendo, entendí que la política era como la mejor herramienta que habíamos inventado los humanos para poder ayudar a los demás. Yo vivía en el mundo de Heidi, en el mundo de fantasía, donde, ¿viste? De mi papá. Y después de lo que pasó de mi viejo, me hizo aprender un montón de cosas. A mí cuando me llegó esto, dije, fue lo que tanto soñaba y, tipo, ahora se está por cumplir. Pero es como, como que se me prendió una luz. Ay, te cambia la vida estar acá. Tampoco me esperé que iba a estar con una relación acá adentro. No. Ni me lo esperaba. Yo dije, salgo, entro solo y salgo solo. No me lo esperé. Y la vida me dio esto. ¡Ah! ¿Quién se va esta noche por decisión del público? ¡Tiago! Tiago, rápidamente agarrá tus cosas. Agustín, te felicito. Aquí te esperamos. Chau, chicos. Chau. Acordate. Nos vemos afuera. No, Chau, cantate. Tranquilo. Dale, no. Nos vemos, papilo. Nos vemos afuera. Da una vuelta con el auto ese. Chau, nos vemos afuera. Sí. ¿Nos vemos? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pará, pará. Atención, por favor. Tiago. Sí. Todo lo mejor. Que tengas muy buena vida. Te lo deseo de todo corazón. Nos vemos, chicos. Nos vemos afuera, Nachito. Con el cirugas, con papá. Vamos, Tiago. Vamos. Chau. Abrazo grande. Chau, chicos. Los quiero mucho. ¡Gracias! La costumbre de estar todo el tiempo con esa persona, la costumbre de hacer cosas con esa persona, la costumbre de sentirlo presente en la mayor parte del día. Todas esas cosas cuestan. Si esto se alarga, un tiempo más no aguanto. Esperá que te digan, Ro. Para mí sí, Ro. ¿Qué? Porque me dijo Santín el otro día. No se sabe, me hagan a su lado, no nos dijeron nada. Yo siempre proyecto a futuro. Decimos, no podemos ir la otra semana a la otra, bueno. Pero ponele que es el tiempo que... Loco, tres meses acá adentro. ¿Qué pongo? ¿Adentro a una casa? Dale, vestítele, dale. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, princesita? ¿Qué pasa, chiquita? Dale. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Julita? ¿Qué te pasa, princesita? Yo no puedo contar. ¿Por qué? Decime, dale, contame. ¿Por qué estoy lleno de cámaras? Contame a mí. ¿Qué? ¿Es grave? Yo no veo nada con la psicóloga. ¿Qué te pasa? No puedo contar. Decime, sacá tu... No puedo. No puedo. Dale, no te puedo ver así. ¿Qué te pasó? Yo ya me iba a decir... ¿Qué te pasó? Nunca en un rato lo voy a hablar. Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. ¿Sabes qué? Te adoro como si puedas una hija. Dale. Eso me va a pasar. ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué te pasa? Eso me va a pasar. ¿Pero por qué estás tan triste? No puedo. 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 Si te vas a hablar conmigo y contarme lo que sea, yo tengo una hija y yo crié a mi hija. Yo te dije siempre, mi mujer y mi hija para mi. Las todas las mismas mujeres y mi hija para mí fue una princesa. Entonces yo siempre hice lo mejor para ella. Y vos podrías ser mi hija. entonces, aunque yo no sea tu papá aunque yo no tenga ningún lazo con vos si vos necesitas a alguien que te escuche y que sea grande, yo te puedo entender lo que no es no te puedo entender gracias